Muy bien, ya que tenemos configurada nuestra máquina de la muela del lado izquierdo, de la muela del lado derecho y del choque que va en la parte central, lo que sigue es lo siguiente. Vamos a poner una lata. Las latas sugerimos que no las pongan vacías, es decir, que le echen algo. En este caso vamos a ponerle arroz para que evidentemente no vibre y el engargolado sea correcto. Entonces colocamos la tapa, la máquina la vamos a poner en modo de ciclo completo. Una persona con sus guantes y sus gogles va a sujetar el contenedor un poco, es decir, sin detenerlo. Yo voy a presionar dos segundos el pedal y vemos que acontece. Uno, dos. Listo. Si dijeran que quedó un poco flojo no hay problema, pueden pasarlo otra vez. Perfecto. Volteala. Todos los sistemas de engargolado, no importa que le cueste un peso o un millón de dólares, funcionan bajo el mismo principio. Y todos los ajustes son mecánicos, como se muestran aquí. Entonces, así de manera general, como se engargoló una lata. Una lata como de chiles de 2.8 kilogramos. Y haciendo un resumen. Primero, primero quisimos meter el shock. El shock no nos permitió porque estaba muy grueso. Aflojamos esta tuerca, aflojamos este tornillo. Después, aflojamos esta tuerca, aflojamos este tornillo. Pusimos el shock, metimos el desarmador, con la llave le dimos el apretón. Después, le dimos un ligero apretón. Mejor dicho, hicimos hacia afuera la muela. Pudimos poner el shock. Le dimos un ligero apretón a este. Y después, de a poco a poco, en el modo configuración, quítalo. Fuimos nosotros presionando el pedal. Para que el valero, para que esta ruedita se situara en el chipote. En la protuberancia. En la parte más alta. Cuando se encuentra en este chipote, el valero, o esa pieza, es cuando está engargolando. Después, en este lado. Teníamos otro valero, que hace que funcione la muela del lado derecho. Nuevamente, agarramos el pedal, en el modo configuración. E hicimos que se situara en el chipote, en el punto más alto de esta pieza. ¿Por qué en ese chipote? Porque cuando está en ese chipote, está engargolando. Entonces, dijimos que por norma debe de haber de uno a un milímetro y medio de separación entre la herramienta principal, o el shock, y la muela. Y decíamos que era mecánica, mi humanamente imposible meter un vernier y ver cuánto tiene. Pero, decíamos que un palillo tiene la suficiente longitud y espesor para hacer una prueba y decir si está bien configurado o no. A lo mejor es muy empírica la prueba. Pero al final, es algo cualitativo que nos da una configuración y una calibración que sin problemas, puede ser medida de manera cuantitativa. Entonces, ya que teníamos esto configurado, con estos tornillos, los que están afuera, vemos metiendo de poco a poco en octavos de vuelta o cuartos de vuelta, hasta que el palillo entrara bien y no se cayera. Si no se cae y no entra muy apretado, quiere decir que está perfectamente bien puesto. Regulamos la... quitamos la base, pusimos la adecuada y reemplazamos y ajustamos la altura que debería de tener. Entonces, así es de manera general cómo se configuró. Ya que hicimos las configuraciones con el pedal, presionándolo de a poco en poco. Ya lo pusimos en el modo ciclo completo y la máquina funciona. Entonces, por favor, revisen el siguiente video. Vamos a configurar la máquina para una lata de atún y vean qué acontece. Gracias.